Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy nos estamos reuniendo para continuar con la lectura del libro de El Alba de Yang Chen. Continuamos con los capítulos del 16 al 18 de este bonito libro, así que como ya conocen bien la dinámica, acomódense en sus asientos, relájense y prepárense porque ya vamos a comenzar con la lectura de este domingo. El Templo Aire del Norte Si preguntabas por el barrio de la tribu del agua, te decían que el niño díscolo de Uyurac y Tapaesa estaba enfermo de tos húmeda, una enfermedad moderadamente grave que requería un par de semanas de reposo en cama, a veces más tiempo si se tenía mala suerte. Probablemente se había contagiado en el Distrito Internacional durante una u otra salida turbia, pero nadie iba a dar esa opinión a un mediano, ni a nadie remotamente relacionado con la ley del Rey Tierra. Si le quedaba algo de vergüenza, pasaría desapercibido durante un tiempo después de recuperarse. Kavik, el compañero del avatar recién incorporado, estaba sometido a un intenso estudio y meditación bajo el ala de Yang Chen y no mostraría su rostro durante mucho tiempo. Los padres de Kavik comprendían lo importante que era el proceso de entrenamiento y se habían comprometido a guardar el secreto. Convertirse en una celebridad era un efecto secundario frecuente e indeseable de trabajar con el avatar. La mente debía fortalecerse primero sin interferencias externas para poder servir mejor a las necesidades espirituales del mundo. Jingli, el don nadie que poseía un nivel de despeje asombrosamente alto, estaba sentado en la parte trasera de un carro salvaguardando una carga de cerámica. Nadie en la caravana de suministros le preguntó por qué tenía un nombre tan inusual para un maestro del agua. Los sectores de Biner eran lo suficientemente cosmopolitas como para que no se saliera de lo común. La idea de utilizar la identidad real de otra persona incomodaba profundamente a Kavik. Una cosa era inventarse un trasfondo fugaz cuando era necesario, pero meterse en una vida existente y tomarla como propia era el tipo de robo que Kavik quería evitar. Cuando Yang Chen le dio la etiqueta de madera, similar a su propio pase interno de la ciudad, pero con un patrón de grano diferente, le aseguró que Jingli era el tipo de cubierta más caro y difícil de obtener, completamente fabricado. Un conjunto de ropas vacías en busca de un cuerpo que las llene, que solo sirve para los viajes entre Biner y el Templo del Aire del Norte en ningún otro lugar. La caravana en la que viajaba formaba parte de una misión de caridad. Un pequeño número de propietarios de tiendas en Biner buscaba calmar sus propios espíritus y mantener los vientos de la fortuna soplando a su favor, dando a Granel los bienes no vendidos a sus nómadas del aire locales. La tripulación de voluntarios con la que cabalgaba Kavik llevaba décadas haciendo el viaje a las montañas y había recibido excepciones a las normas establecidas por el asunto del platino. Eran un grupo adusto y desinteresado, y Kavik se preguntó si les importaba que mucha gente de la ciudad hubiera pagado pequeñas fortunas para tener el mismo nivel de autorización de viaje. Las afueras de Biner eran un sombrío matorral de ventisqueros de un mes y juncos crujientes por el hielo. Las pequeñas casetas de vigilancia que marcaban la línea entre el territorio Shang y el Reino Tierra parecían lamentablemente inadecuadas para cubrir una extensión tan grande, pero eso solo significaba que los hombres que estaban dentro se habían comprometido a perseguirte a través del terreno abierto sin que nada bloqueara sus líneas de visión hasta que te atraparan. Cuando los carros llegaron al puesto de guardia y se detuvieron, el estómago de Kavik se convirtió en el mismo caldero de la primera vez que pisó el continente, el hervorre calentado que le advertía que debía retroceder y no ir más lejos. Los soldados del Reino Tierra le daban más miedo ahora que era mayor. En lugar de ser gigantes verdes sin rostro y estoicos, eran seres humanos imprevisibles y peligrosos. Podía oler las cebolletas en su aliento y saber cuáles odiaban a su capitán. El plan podría desmoronarse si uno de ellos simplemente estuviera de mal humor. Contuvo la respiración mientras los soldados retiraban las lonas e inspeccionaban los frascos de heces de vinagre, los restos de trapos atados, las tinas de grano roto. Le pidieron el salvoconducto y se los entregó, intentando no gritar cuando la ficha de protección salió de su poder. Había muchas posibilidades de que lo atraparan aquí mismo. Le dejaron pasar sin problemas, a él y a toda la caravana. No podía creerlo. Lo que había querido hacer todo este tiempo se había hecho realidad. Había dejado Viner. El Avatar había hecho posible lo imposible. Tal era su bendición. Su asombro se desvanació al recordar que su gran huida no era más que un componente de un plan mayor. Sus padres seguían atrapados en la ciudad detrás de él. La bendición del Avatar. Se quejó con Sorna una vez que su corazón dejó de latir en su pecho. Llegaron a las montañas y, a partir de ahí, fueron cuatro días miserables en la parte trasera del vagón de cabeza, utilizando resbalones de agua para evitar que la frágil mercancía se resquebrajara por los senderos rocosos. El conductor, que se llamaba Choi, le hablaba poco mientras bajaban y subían por las laderas, serpenteando por pasos traicioneros. Las noches pasaban en silencio alrededor de la hoguera. Al quinto día, cuando la caravana doblaba una curva, se oyó un grito. Kavik miró hacia arriba, con el cuello erizado, y vio las agujas que se alzaban entre la niebla. Él y algunos otros miembros de la tripulación, que no habían hecho el viaje antes, se levantaron y se echaron las capuchas hacia atrás para mirar con reverencia. Era imposible no hacerlo. Desde la distancia, el Templo del Aire del Norte parecía una pieza de joyería, tallada en la propia cima con herramientas de precisión similar a una aguja. Las tapas verdes de sus torres eran frágiles y delicadas como las cabezas de las setas, un palacio flotando en el cielo. —Puedes dejar de mirar —dijo Choi—, no vamos a ir allí. El hombre tenía razón. Técnicamente, no había forma de que una carreta llegara al templo propiamente dicho. En lugar de subir más alto, la procesión descendió al valle de abajo, donde había varios campos de cebada en barbecho y, para sorpresa de Kavik, un pequeño pueblo. Cuando le preguntó el nombre, Choi se encogió de hombros. Se detuvieron en la calle principal, junto al almacén, y descargaron las mercancías, simples tarros de almacenamiento para el grano y el vinagre y el aceite vegetal. Una labor de baldío al lado de la calle. Sin embargo, Kavik estaba tan sorprendido por el pueblo como por el templo. Al menos un tercio de la gente que estaba afuera era nómada aire. Nunca había visto tantos miembros de la nación errante reunidos en un mismo lugar, llevando a cabo sus negocios, si es que alguna vez se les puede llamar negocios. Monjes de todas las edades estaban, simplemente, caminando, con los pies tocando el suelo. Los niños, de pelo naranja, se persiguen unos a otros por encima de las rodillas de sus mayores y reciben palabras que pueden interpretarse como severas cuando chocan con la gente. Los adultos conversaban despreocupadamente con las personas comunes, compartiendo quejas sobre el clima, los animales truculentos, la disponibilidad de huevos durante el último mes. Estos nómadas del aire hacían muecas cuando pisaban barro y gemían de consternación cuando se daban cuenta de que habían olvidado sus planeadores en el otro extremo del pueblo. Increíble. Kavik observó a los aldeanos habituales, preguntándose cuántos echarían espuma de alegría espiritual ante sus propios ojos. La respuesta fue ninguna. Los hombres y mujeres corrientes se apartaban del camino de los nómadas del aire, pero no se arrastraban. Al principio y al final de una conversación con un monje hacían pequeñas reverencias con las manos cubiertas, pero como una puntuación adecuada, no como una declaración de indignidad. ¿De dónde es esta gente? Preguntó Kavik mientras bajaba otra pequeña caja de jarras al suelo con una columna de agua controlada. Lugares, dijo Choi. No son maestros aire ni nada. Solo viven aquí, cultivan lo que crece en las montañas. Hay asentamientos como este alrededor de los otros templos del aire, donde los monjes y monjas pueden recoger lo que necesitan. Kavik descargó la última carga. Choi gruñó en agradecimiento por el suave tacto de un maestro a agua. Terminamos temprano, así que puedes ir a explorar la aldea si quieres. Pero ten cuidado, todavía estás cerca de un lugar sagrado. Como si pudiera olvidar, rodeado de tantas cabezas rapadas. Kavik bajó de un salto del carro. No llegó más lejos que unos pocos pasos cuando un niño con túnica amarilla lo abordó. ¿Pastel de frutas? Dijo el joven nómada del aire con un tono de voz marcado, sosteniendo una bandeja de productos horneados sobre su inquietantemente abultada cabeza. ¿Seguro? Kavik no tenía hambre, pero no quería ser grosero. Cogió un pastelito redondo del tamaño de un platillo coronado por un rizo púrpura y lo mordió. El relleno era bueno, ñame dulce, pero se derramó sobre sus dedos haciendo un desastre. El chico extendió un cuenco con unas cuantas monedas y las hizo sonar esperando un donativo. Oh, así que el bocadillo no era un regalo de hospitalidad para los recién llegados. Kavik tuvo que hacer un baile de la vergüenza, rebuscando en los bolsillos con la mano libre mientras mantenía el pastel a medio comer lejos de su ropa. La más pequeña que tenía era una de plata. No hay cambio, entonó el joven monje mirándolo con ojos oscuros y abismales. Lo recaudado se destina a la financiación del hospital, señaló un gran edificio situado más arriba en el valle. El avatar te espera allí. Date prisa, viajero. Lo que tú digas, niño inquietante. Pensó Kavik dejando caer su dinero en el cuenco y caminando cuesta arriba para reunirse con su nuevo jefe. La especialidad de Kavik como recadero era que podía contar con precisión y rapidez. Según sus cálculos, el hospital era el doble de grande de lo que debería ser, dado el número de habitantes que él calculaba para la ciudad. Se detuvo junto a la puerta del edificio de piedra, buscando una trampa que pudiera tragárselo entero, y entró. Las filas de camas se extendían por el suelo abierto. Los asistentes de los nómadas del aire se desplazaban por los surcos, tratando de atender a los enfermos y heridos. Pero había demasiados para tratarlos a la vez. Dondequiera que mirara, Kavik veía casos de congelación, desnutrición, putrefacción de los pies, ceguera de la nieve, miembros vendados y mejillas hundidas. Los resultados de adentrarse en condiciones que te matarían rápidamente si no estuvieras preparado. En los rincones ardía incienso de hierbas secas, y había un monje cuyo único deber era mantener una brisa circulando por las ventanas. Pero el hedor a descomposición era inconfundible. Kavik llevaba un par de días respirando aire puro de la montaña, y el cambio era difícil de soportar. Biner huele así, uno se acostumbra y se olvida. El avatar era fácil de ver. Avanzaba por los pasillos, flanqueada por un contingente de monjes y monjas que se preocupaban de pasar por sus dedos unas cuentas de madera mientras ella curaba a los encamados. Mientras Yang Chen trabajaba, hablaba en voz baja con un anciano en particular. Un anciano con bigote que era tan naturalmente calvo que los restos de su pelo blanco formaban una pequeña falda que apuntaba hacia los lados alrededor de su lisa cabeza. Miró a Kavik. Las arrugas alrededor de sus ojos se leían como una multitud de textos diferentes escritos sobre el mismo papel, expresando la más amistosa bienvenida o el más vehemente desprecio. Luego, se inclinó hacia el oído de Yang Chen, sin duda reanudando una conversación de gran importancia espiritual. ¿En serio? Dijo el abad principal Sonam, logrando que el débil susurro sonara como un lamento de protesta. Yang Chen mantuvo sus ojos en su tarea. ¿Sí? A la mayoría de los nómadas del aire, se les daba muy bien hablar con la comisura de los labios. Todos habían sido jóvenes alguna vez, incluso los antiguos como Sonam, y gran parte de su infancia la pasaron sentados en filas ordenadas, mirando en la misma dirección mientras un anciano daba conferencias increíblemente largas. Murmurar en voz baja a su vecino era algo natural para su gente. Avatar, ya hablamos de esto. El bigote de Sonam le daba la ventaja de un escudo extra. No puedes traer a tus espías al templo. Yang Chen se cernía sobre una mujer a la que no se le quitaba la fiebre. Tiró el agua que había estado utilizando un cubo de basura, y sacó una nueva tanda de la palangana de un asistente. La gota de líquido brillaba fría y azul entre sus manos. La aplicó suavemente en la frente de la mujer, de la misma manera que lo haría con una toalla húmeda. En primer lugar, no estamos en el templo propiamente dicho ahora, replicó. Segundo, aún no ha empezado a espear para mí, así que por lo que respecta a cualquiera, solo es mi invitado. Tercero, mira a nuestro alrededor, nos estamos ahogando. Esta es una ciudad desequilibrada, por no hablar del mundo. Lo necesito. Traer los negocios de las otras naciones a nuestra puerta no va a simplificar las cosas. No tienes ni idea de cómo reaccionarían los líderes del mundo si supieran que estás lanzando operaciones desde los templos. Yang Chen cambió de nuevo el agua derramando un poco en el suelo, y volvió a empezar. Puede que no despierte fácilmente, dijo Son Nam. Tal vez debería seguir adelante, por ahora. No, no cuando está tan cerca. Ella está tan cerca de hacer un giro para mejor. Vamos. Esto último, lo susurró en su mente a su paciente, que ardía por dentro. Lucha. Ayúdame a luchar. Los brazos y las piernas de la mujer empezaron a moverse. Yang Chen maldijo entre dientes, y Son Nam retrocedió para dejarle espacio. Trae una bañera grande, gritó por encima del hombro. Necesito meterla en más agua. Están todos llenos, dijo un empleado. No tenemos más. Los temblores de su paciente se volvieron violentos. Hinchazón en la cabeza. Yang Chen no podía moverle las manos, por miedo a perder a la mujer por completo. Soltó una retalia de maldiciones susurradas, que, si alguna vez la hubiera escuchado, podrían haber doñado su imagen como avatar, más que cualquier percance público. ¡Hagan espacio! Escuchó gritar a Kavik. Debía de haber salido a buscar el deshielo, la única explicación para la enorme cantidad de agua que llevaba en el aire sobre su cabeza. Se esforzó por llegar al lado de Yang Chen, necesitando un gran esfuerzo para mantener la masa de líquido contenida. Pero no se iba a quejar. Rodea su cuerpo y mantén el flujo, ordenó Yang Chen. Kavik envolvió a la mujer en el agua dulce desde el cuello hasta los pies, tejiendo sus brazos con movimientos de hombros. Con su elemento, presionó suavemente los miembros de la mujer, que se movían con dificultad, y la estabilizó para que Yang Chen pudiera trabajar. Cuando ella aplicó su control, junto al de él, e hizo que su agua compartida brillara, él jadeó en voz alta. Un ejercicio de entrenamiento común para los grupos de maestros agua era tejer una corriente entre ellos, guiando la forma del otro, moldeando el flujo del otro. El agua era el elemento más comunitario, según muchos maestros elementales. Pero la curación asociada iba mucho más allá del control de los participantes. Imaginó la euforia que debía sentir Kavik en ese momento, el potencial de un milagro en la punta de sus dedos, la intensa conexión entre él, Yang Chen y el paciente, los lazos de la vida misma. Después de unos minutos, logró controlar la hinchazón. ¡Arriba! Para que pueda alcanzar su columna vertebral. Apretó los círculos de sus brazos. Yang Chen metió las manos por debajo, y los dos trabajaron juntos para acunar a la mujer en el aire. El sudor se acumuló en la frente de Kavik, pero el propio Abad Sonam se lo quitó con un paño, y el líder del Templo del Aire del Norte le dedicó al muchacho forastero un gesto de aprobación. La fiebre de la mujer se rompió. Un sutil cambio de temperatura que onduló en el agua como una ola que se derrama contra la orilla. ¡Ha bajado! Dijo Yang Chen, dejando escapar un largo suspiro. ¡Está fuera de peligro! Kavik volvió a bajar a la paciente a su cama y repartió el cajón de agua en una serie de pequeños cubos que los monjes habían colocado cuidadosamente a su alrededor. Cuando se llenó el último, jadeó y cayó hacia adelante en la esquina vacía de la cama. ¡Mis brazos son gelatina! gruñó. Yang Chen esperó hasta que recuperó las fuerzas suficientes para levantar la cabeza. Sus ojos brillaban de emoción, su piel estaba enrojecida y su sonrisa era casi maníaca. Nunca había ayudado a curar a nadie así. ¡Lo has hecho bien! Dejó que la felicidad de Kavik la inundara como un baño de sol. Salvar una vida puede ser un poderoso estimulante. Su paciente se revolvió. ¿Dónde? Estás en el Templo del Aire del Norte. Respondió Yang Chen estrechando su mano. Te encontramos en las montañas. Estabas muy enferma. Pero te pondrás bien. Lo has conseguido. Ahora estás a salvo. La mujer no podía creer lo que veía. Tú eres... Tú eres el... Sí, lo soy. La tranquilizó Yang Chen. Descansa. La mujer bajó la cabeza. Las lágrimas corrían de sus ojos y por los surcos de sus orejas. Gracias, Avatar. Te bendigo. Los espíritus te bendicen. Se estremeció de alivio. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? ¿Su hijo? No había niños en las camas cercanas. Yang Chen se volvió hacia el Abad Sonam. Su rostro estaba pálido. Las patrullas la encontraron ayer, desplomada en uno de los senderos. Dijo Sonam. Estaba sola. Eso no es posible. Dijo la mujer esforzándose por sentarse. Mi hijo estaba conmigo. Escapamos juntos de Biner. ¿Dónde está mi hijo? Yang Chen no pudo dar una respuesta. ¿Viste señales de alguien en la ruta de la carretera? Le preguntó a Kavik. Él sacudió la cabeza en forma negativa con los ojos muy abiertos y cenicientos. Su alegría se había convertido en polvo en su boca. Kavik era de un lugar donde la tierra podía ser hostil. Conocía muy bien las probabilidades de sobrevivir en este terreno, con este clima, de la noche a la mañana y solo. La mujer agarró la túnica de Yang Chen y se aferró a ella con una fuerza frenética. Avatar, ¿dónde está mi hijo? Gritó. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Eso pondría fin al capítulo número 16. Vamos con el capítulo número 17. Preparándose. Kavik la esperaba detrás del hospital en el círculo de hierba pisoteada. ¿Todas esas personas eran de Biner? Le preguntó a Yang Chen una vez que ella salió. Sonaba tranquilo de la forma en que uno tiene que forzar. La mayoría lo son, dijo Yang Chen. Escapar de la ciudad sin autorización suele significar renunciar a las provisiones suficientes o a los conocimientos adecuados para llegar a salvo al templo del aire. Tenemos que patrullar los alrededores en nuestros bisontes para recoger a los perdidos y desamparados. Si te das la vuelta en estas montañas. Y bueno. ¿Qué va a pasar? Preguntó apuntando con la barbilla hacia el interior. El Abad Sonam enviará otro equipo para buscar a su hijo. Puede resultar que hay algo más en esa declaración. Solo cabía esperar. Observó la postura tensa e incómoda de Kavik. El peso que mantenía sobre las puntas de los pies. Como si hubiera un oponente con el que pudiera luchar en un combate cuerpo a cuerpo por el destino del niño desaparecido. Como si fuera así de fácil. No puedes dejar que te afecte. Dijo en cambio. Fluye. Palabras que había escuchado a lo largo de más de una vida. Has salvado la vida de alguien. Tienes que aferrarte a las victorias y dejar ir a las derrotas. O si no, no volverás a dormir. Se quedó mirando sus pies. Como si una mejor sabiduría estuviera enterrada en la tierra. Ven. Dijo ella, dándole un empujón en el brazo. Iba a enseñarte el Templo del Aire. Necesitas unas cuantas historias que contar a tus padres. Pensé que me quedaría aquí abajo. ¿Se me permite estar en suelo sagrado? Eres el invitado del Avatar. Se te permite entrar en muchos lugares. Retrocede un poco. Yang Chen se distanció antes de rizar la lengua, fruncir los labios y soltar un silbido agudo que empezó bajo y fue subiendo hasta el punto de que un humano ya no podría oírlo. Una sombra gigantesca creció alrededor de los pies de Kavik. Se apartó con cautela por si el ruido había desprendido un trozo de nieve o una roca por encima de ellos. No se produjo ningún desprendimiento. En cambio, el bisonte volador de Yang Chen se estrelló contra el suelo, haciendo temblar la tierra bajo sus seis pies. Ngu Yan echó su melena rizada hacia atrás y disfrutó de la luz dorada del sol que caía con una pata delantera levantada. Deja de cicalarte, le dijo Yang Chen a su compañero animal. Ngu Yan vivía para las entradas y la admiración. Se deleitaba absolutamente en ser el bisonte del Avatar entre los bisontes. A veces era impropio. Kavik se detuvo. Sus manos ya se extendían para tocar el pelaje esponjoso. ¿Puedo? Yang Chen asintió, acarició el reluciente pelaje blanco del bisonte y obtuvo como respuesta un rumor apreciativo. Ngu Yan cree que está bien, agregó. Eso es una buena señal. ¿Llamaste a tu bisonte flecha? Poco imaginativo, ¿no crees? Tenía ocho años, no me digas nada. Con un resoplido, utilizó un pequeño tornado para levantarse sobre la cruz de su bisonte aterrizando con un plop mientras su túnica se acomodaba a su alrededor. ¿Te subes o qué? De mala gana, Kavik dejó de acariciar y se subió a la silla de montar detrás de ella. La amplia plataforma no tenía un lugar designado para sentarse. Se agarró a la barandilla y miró por encima del borde los puntos en los que el pelaje del bisonte estaba trenzado en el armazón de la silla. ¿Cómo sabe cuándo debe despegar en lugar de caminar? ¿Tiene que hacer algo con las riendas o decir una partícula? Ngu Yan salió disparado al aire tan rápido como la saeta con la que compartía nombre. Yang Chen había aprendido a comunicarse con su compañero a través de los talones. Una mirada, un cambio de tono. Kavik se movió hacia atrás, se estabilizó. Empezó a gritar a lo imbécil sentado en el puesto de conductor. Pero el vértigo le alcanzó demasiado rápido. Yang Chen había querido sacarlo de su estado de ánimo y funcionó. El viento en sus caras era agudo y frío. El ruido que salió de su garganta fue de puro regocijo. Estaban volando. Yang Chen no pudo evitar sonreír al ver a Kavik gritar con un regocijo sin límites. Aunque fuera una tontería, no había estado bromeando antes. Pasar la prueba nuillana tenía su peso. A su compañero bisonte le desagradaban instintivamente muchos de los miembros de su tripulación que resultaron ser infiltrados. Zidawa en particular. Pero este chico tenía un corazón hecho para los cielos. ¡Haz un giro! Pidió. Tal vez demasiado bien hecho. Si vas a viajar conmigo, tendrás que aprender a guiar a Nuiyan tú mismo. Y eso significa saber lo que puede y no puede hacer en el aire. Los bisontes vuelan sin apoyo. Los humanos no. Incluso si son maestros aire. Su mensaje mayormente se perdió. ¿Puedo tomar las riendas? Yang Chen puso los ojos en blanco y tiró de su bisonte para que diera una vuelta sobre las paredes del Templo del Aire del Norte. Apenas existía terreno natural a nivel dentro de los confines de las escaleras y rampas arremolinadas. Y el marcado relieve de sus torres contra el cielo reforzando su sensación de aislamiento. El Templo del Sur tenía karsts como vecinos y el este y el oeste estaban construidos como islas conectadas, pero el norte estaba solo. Ok, nota del libro. Un karsts, K-A-R-S-T. Se conoce así a una forma de relieve originada por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, la delumita, yeso, etc. Es como una cantera de cierto tipo de piedra, entonces podría decirse que es como una colina. Ahora sí, continuamos. Dejó que Kavik contemplara desde lo alto la pista de entrenamiento con su patrón de marcha en círculo y los claustros al aire libre. Incluso voló directamente a través de los postes de la portería martillada para el polo de bisontes. Ngu Yan aterrizó en la terraza justo en medio de la gran franja central azul. Ha sido increíble, Kavik gritó a toda voz, todavía tratando de compensar el viento fuerte. Lo siento, ha sido increíble. ¿Siempre es tan divertido volar? En Biner había sido un chico tan sombrío, pero ahora su felicidad era francamente contagiosa. Yang Chen se sintió más cálida, como si la golpeara un rayo de sol. Le gustaban las cosas que la hacían sentir mejor. Todavía no me he aburrido de esto. Kavik bajó primero y luego la ayudó a bajar. Ella saltó por encima de su cabeza y aterrizó detrás de él. Bien, murmuró, maestro aire. Sin embargo, puntos por galantería. Ngu Yan se marchó con una ráfaga de viento de despedida para ir a buscar comida más abajo en la línea de árboles. Yang Chen condujo a Kavik al templo, advirtiéndole que no pisara los cangrejos ermitaños con mitones que había en el camino. No había puertas que bloquearan el paso a la gran sala. Se podía entrar directamente, mirando todo el tiempo el temible relieve de un bisonte tallado en la pared del fondo. Yang Chen pensó que parecía más un dragón resoplando que un bisonte, pero tal vez cuando se creó hace miles de años, los animales de compañía de su pueblo eran menos sociables. Ella prefería las obras de arte de las paredes, pinturas de monjes contra las nubes, realizadas con colores destinados a desvanecerse con el tiempo para enseñar la lección de la poca permanencia de todas las cosas. Mantenerlas requería transmitir las habilidades de generación en generación, un esfuerzo constante a lo largo de los siglos. El ejercicio era, en última instancia, inútil contra el poder del tiempo, siendo la pena, como la mayoría de las cosas en la vida. Kavik giró mientras la seguía, tratando de contemplar las estatuas de los grandes ancianos en las alcobas. ¿Tantos? Suspiró. ¿Alguna vez pondrán una tuya? Después de mi muerte. Los templos están obligados por la tradición avatar. Yang Chen hizo una mueca. Espero que el mío sea más pequeño que esos. No necesito que todo el mundo mire mi gigantesca cabeza durante toda la eternidad. Entraron en el claustro anillado. Un grupo de jóvenes monjas que venían de visita desde el Templo del Este, y que iban en dirección contraria, se inclinaron solemnemente ante Yang Chen, mientras ella hacía un gesto de bendición. Algunas de ellas enarcaron las cejas al ver a Kavik, pero no dijeron nada. Era bien sabido que el avatar tenía que dirigir los asuntos mundanos con la ayuda de personas de otras naciones. El insulto llegó solo después de que se cruzaran. ¿Por dónde van las del Templo del Oeste? Gritó la monja principal. Yang Chen se giró y la vio haciendo un gesto con tres dedos hacia el suelo. El resto de las chicas respondieron al unísono. Abajo, abajo, abajo. Por leyes tan férreas como la de su pueblo, Yang Chen estaba obligada a responder. Si llevó las manos a la boca. Son siete y diez en mi época. El lado oeste es el lado menor. La brecha se está cerrando rápidamente. Avatar. Las monjas del este retrocedieron con sonrisas y los brazos abiertos de forma burlona, y solo volvieron a adoptar una forma adecuada cuando cruzaron el límite hacia el Gran Salón. Kavik se quedó boquiabierto. Rivalidad de Airball, explicó Yang Chen. Ella lo condujo por las escaleras hacia una de las torretas. Alcanzaron una fila de monjes más jóvenes que terminaban sus tareas, llevando cubos de agua jabonosa golpeando sus rodillas contra las tinas de madera. Kavik miró alrededor de las formaciones rocosas. Tal vez sintiera el débil tirón de su elemento dentro de ellas. Yang Chen ciertamente podía hacerlo. ¿Sabes? Dijo. Si hicieras unos cuantos agujeros y derribaras alguna de estas viejas paredes, podrías conseguir un flujo a mayor altura. Debía de ser la ciudad que llevaba dentro la que hablaba. Yang Chen sacudió la cabeza. La gente debería conocer el peso del agua. El propósito de la vida no es la comodidad. Aún así, se dio la vuelta y sacó las cargas de agua de los cubos, elevando las cargas en el aire. Los jóvenes vitorearon mientras la seguían a ella y a Kavik más arriba, liberados temporalmente de su carga. Solo por esta vez, les dijo. No le diga nada a la baja. Al llegar a lo alto de la escalera, dejaron atrás su pequeño desfile y entraron en una torreta. Dentro les esperaba otra serie de escalones que subían en espiral a lo largo de la pared. Por el bien del orgullo de su invitado, ella no forzó el paso. El aire era delgado en las montañas y no mucha gente estaba acostumbrada al concepto de caminar como un maestro aire. Subir un largo camino, bajar un largo camino, terminar de nuevo en la elevación en la que se comenzó. Nada del otro mundo. La cima de la torre era un pequeño piso de meditación, abierto por todos lados. Hacia el oeste, la caída del sol teñía el manto de niebla de la montaña de un suave color violeta. Los acantilados que rodeaban el Templo del Aire del Norte caían tan bruscamente que la vista desde sus ventanas te hacía pensar que estabas flotando sobre la nada, pisando el propio cielo. Precioso, dijo Kavik con un suspiro. Yang Chen dio un paso alrededor de él para no bloquear la luz. Tengo que ver al menos una puesta de sol cada vez que visito el Templo del Norte. Este era el lugar favorito de mí, se obligó a decirlo. No tenía sentido esconderse de la memoria de Jetson. Mi hermana. Ella no... Ella me lo enseñó por primera vez. ¿Tienes una hermana? Repitió Kavik, todavía embelesado por el brillo anaranjado en la distancia. Yang Chen frunció los labios. ¿Es tan extraño? No. Lo siento. Eso es lo normal. Se giró con el sol cortando sus finos pómulos. Hay una gran diferencia entre... Quiero decir, hizo un gesto con las manos para borrar la pizarra y empezar de nuevo. Aquí arriba es exactamente como me imaginaba que era el avatar. Heroico. Inspirador. Abajo, tú eres algo totalmente diferente. No puedo entenderlo. Ah, sí, claro. La vieja pregunta. ¿Por qué eres así? Un contexto diferente al habitual. En el pasado salió de la boca de los ancianos mientras estaban llorosos y asustados por ella. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Tienehashi? Preguntó ella. Solía ser una ciudad de gran arte y cultura. La más grande del mundo desde ciertas perspectivas. ¿Dónde luchaste con el gran espíritu? Dijo Kavik. Conozco la historia básica. Es difícil creer que estoy viendo a la misma persona que se enfrentó a un gigante del mar. Hizo una pausa. Pero con el tiempo, escuché más a menudo que fue un tifón el que tocó tierra. No me malinterpretes. Estaría igual de asombrado si consiguieras parar una tormenta en seco. A Yangchen le resultaba agotador que pasara lo que pasara y vieran los testigos lo que pasaba, alguien diera un pisotón y declarara que los acontecimientos habían ido por otro camino, haciendo pequeños intentos de hacerse con la autoridad sobre una historia que no era la suya. ¿Si sirve de algo? Sí, era un espíritu, dijo ella. Deberías haber visto la batalla. Era, como según tú me ves aquí arriba, algo poderoso, magnífico. Cerró el puño frente a su cara, con la palma hacia adentro, y luego abrió las manos hacia afuera, la forma más sucinta en que podía resumir el estado avatar. Probablemente Kavik no sabía exactamente a qué se refería con el gesto, pero parecía entenderlo bien. Hice un trato con el titán, dijo. Él dejaría de lado su agresividad y los colonos humanos dejarían en paz esa sección de la costa. Actualmente mi gente cuida la tierra donde estaba Tienehashi y mantiene los rituales adecuados como parte del acuerdo. Hasta ahora está funcionando. Si hay algo que las cuatro naciones respetan, son los lugares sagrados de los nómadas del aire. Kavik asintió. Un trabajo bien hecho para el avatar. Y lo fue. Realmente lo fue. El problema eran las secuelas, los remolinos, el humo después del incendio. La lucha dejó la ciudad en ruinas, continuó Yangchen. Las casas fueron destruidas, los residentes no tenían dónde ir. Me quedé con ellos buscando nuevos lugares para que vivieran. No creí que fuera a ser fácil, pero pensé que habría progreso. Tengan fe, les dije a los habitantes de Tienehashi. El sol se convirtió en un fragmento. Fuimos de pueblo en pueblo, con las puertas cerrándose en nuestras caras, hasta que ya no pude conseguir que me abrieran. Los hombres del alcalde nos esperaban armados, diciéndonos que siguiéramos caminando. Dormíamos en los campos, vivíamos de las limosnas. Mis compañeras monjas y los monjes hacían recorridos para abastecernos, mendigando a lo largo y ancho del reino tierra. Recuerdo haber enviado a Nui Yang lejos por miedo a que comiera demasiado de los alimentos recolectados localmente. Semillas espigadas, corteza de árbol comestible y cosas así. Una vez que empezamos a perder gente por enfermedad, hice una promesa. Engatusaré, instigaré, lloraré y utilizaré cualquier táctica a mi alcance para hacer lo que había que hacer. Todo se hizo más fácil una vez que empecé a jugar bien el juego, aplicando presión en la situación adecuada. No tenía por qué darle detalles, pero se le salieron como agua. En un caso, pude colocar a la mayoría de los artesanos de Tinehashi mintiendo a dos nobles competidores sobre lo mucho que el otro quería ser el patrón de tantos trabajadores cualificados. Dijo, tuve que falsificar un par de cartas. Fue divertido. En otra ocasión, asusté tanto al marido de una gobernadora con inclinaciones espirituales que amenazó con huir de ella si no mostraba más amabilidad y abría sus territorios. Esperó a ver si Kavik se disgustaba, si le había arruinado la imagen de Avatar. Entonces recordó que ya lo había hecho en Biner. Con el tiempo, el pueblo de Tinehashi fue absorbido por el continente. Concluyó, encontramos tierra cultivable para que algunos de ellos trabajaran. Otros llegaron a tener familia en Basingse. Estoy segura de que algunos de ellos están ahora mismo en la ciudad de Shang necesitando más ayuda. ¿Te imaginas? El avatar fallando miserablemente dos veces en una vida. Yang Chen hizo muecas en las crecientes sombras de la torre hasta que estuvo segura de que no iba a perder la compostura. La luz sobre las montañas era fresca y tenue, un escenario apropiado para los orígenes de Así me veo abajo. Aprendí que no puedo obligar a la gente a hacer lo correcto, pero sí puedo maniobrar por ellos. Puedo ofrecerles verdades adaptadas y convenientes que les ayuden a ver desde una perspectiva más iluminada. El término de los nómadas del aire sería moldear la enseñanza. Ella estaba siendo una carnicería con la definición para sentirse mejor. Aprender las técnicas de espionaje, engaño y falsedad nunca fue un obstáculo. Los avatares solían ser prodigiosos hasta cierto punto. Aprendían rápido cuando estaban bien motivados. Yang Cheng tenía acceso a muchas vidas vividas hasta edades saludables. ¿Quién de ellos no sería un practicante del engaño en el momento de su muerte? Solo el augusto Avatar Zeto era una biblioteca de intriga. Se hizo el silencio. Me está juzgando, pensó Yang Cheng. ¿Qué piensa tu hermana al respecto? Preguntó Kavik. La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué? ¿Qué piensa tu hermana mayor sobre cómo haces las cosas como Avatar? Se rascó la cabeza. Supongo que es mayor por alguna razón. Yo no sé cómo reaccionaría a lo que estoy haciendo ahora. Para Yang Cheng su vida antes y después de Jetsun eran piezas que nunca encajaban. No había unión posible. Ella murió hace tiempo antes de que yo empezara realmente mi trabajo. La admiraba más que nadie en el mundo. Un avatar Yang Cheng con Jetsun a su lado podría haber sido un líder muy diferente. Estoy segura de que me diría que fuera más despacio, que fuera menos imprudente, que me concentrara en a largo plazo. ¿Cómo sabías que era mayor? Kavik se cruzó de brazos con fuerza. Podría haber estado tratando de detener su respuesta o forzarla. Una vez tuve a alguien así en mi vida. Dijo, otro corredor de recados al que traté de emular. Más viejo, más inteligente. Es como si siguiera mirando por encima del hombro cada vez que tomo una decisión, esperando a ver si me mira. Así que tenía una debilidad en común. Es porque nunca nos dejarían tomar la decisión equivocada, dijo Yang Cheng. Sin los asentimientos, sin los movimientos de cabeza, sin su peso y presencia, estamos desequilibrados, siempre dudando del próximo paso. ¿Este amigo tuyo se ha ido? Muy lejos, dijo Kavik. Realmente no tenía nada que lo retuviera en viner, así que salió de la ciudad tan pronto como consiguió autorización para sí mismo. Los dos debían de estar muy unidos para que esa amargura se filtrara por los bordes de su máscara. Kavik se frotó el pecho con los brazos aún cruzados, como si intentara asentar el contenido de una botella. Supongo que tú y yo estamos atrapados en tener que decidir por nosotros mismos, ¿no? Dijo, no hay nadie que nos diga qué camino seguir. Así es. Yang Cheng se alegró de haber encontrado a alguien que la entendía. Era ingrato por su parte pensar así, pero toda la sabiduría almacenada en sus vidas pasadas no podía compararse con la mano firme de Jetsun que la sostenía, empujando suavemente en la dirección correcta. ¿Te estás arrepintiendo de haber elegido acompañarme? No. No si vamos a prevenir una situación como la del hospital. Su franqueza la sorprendió. Si Biner cuidara mejor de su gente, esa mujer no se habría arriesgado a atravesar las montañas, añadió Kavik pasándose la lengua por los dientes, una muestra de auténtica frustración. No se habría separado de su hijo y habríamos tenido nuestra victoria. Yang Cheng podía decir que su nuevo agente veía la cadena de acontecimientos que conducían de la codicia a la negligencia y luego al sufrimiento. Y lo que es más importante, estaba dispuesto a verlo. Y su reacción fue de un profundo descontento. —¿Sabes qué? —dijo ella. —¿Qué? —Creo que confío en ti un poco más cada vez que hablamos. En el exterior, las luciérnagas comenzaron su danza crepuscular. Los terrenos del templo se convirtieron en una pantalla de lámpara con alfileres. El sol se ponía pronto en esta época del año, lo que reducía el número de horas que los equipos de rescate podían recorrer con seguridad las montañas para buscar. Un río de aleteo enloquecido llenó el aire, convocado por la linterna de la torre, que ahora era una de las fuentes brillantes de la luz en el cielo, Kavik lo oyó y se puso en alerta, pero no pudo saber de qué dirección venía. —¿Qué es ese ruido? —dijo justo antes de que una masa blanca y borrosa chocara con su cara, otra le golpeó en la nuca. Se desató el caos. Yang Chen no podía decir quién chillaba más fuerte, si Kavik o los lémures alados. —¡Pik! ¡Pak! —gritó. —¡Paren! Kavik agitó los brazos mientras Pik se aferraba tensamente a su pelo. —¡Quítamelos de encima! —¡Deja de asustarte! Son mis amigos. Los dejé solos demasiado tiempo y están molestos. Cálmate y se calmarán. Su consejo no fue escuchado. Tuvo que desenganchar una a una las garras de Pak de las orejas de Kavik. Kavik conseguió tener a Pik a distancia, lanzó al animal contra el que luchaba por la ventana y después se inclinó escupiendo y limpiándose la lengua con los dedos. —¡Flech! Tengo pelos en la boca. ¡Flech! Había descubierto de primera mano el origen de los nombres de Pik y Pak. A menudo se aferraban a los extraños que se acercaban demasiado a ella y también soltaban pelos con profusión. No podía comer cerca de sus lémures sin que su comida se llenara de pelos. Si vuelven a actuar cerca de ti, haz lo que hiciste, dijo. Ponlos en el aire y se alejarán planeando. Para demostrarlo, dejó que Pak recorriera la longitud de su brazo y navegara hacia la oscuridad. —¿Estas cosas pueden volar? Entrecerró los ojos a Kavik. —¿Dejaste caer a mi lémur por la torre sin saber si podría sobrevivir a la caída? Me defendí de una horrible bestia rata que me atacó, si a eso te refieres, y pensar que casi habían compartido un momento. —El clima está enfriando, dijo Yang Cheng. —Te mostraré el resto del templo. Espero que no mojes los pantalones con los gatos polilla. —Te odio. —Eso he oído. Kavik tenía problemas para dormir. El aire enrarecido le impedía relajarse del todo en la habitación de invitados forrada de colchas, y durante el recorrido nocturno, una irritación mayor le había dado la lata en todo momento. Sentía un escozor en las tripas cuando veía a los monjes, acabados de estudiar y meditar, conversando a la luz de las velas o sentados en los escalones de la terraza sin preocuparse por nada, y también cuando le invitaban a participar en la cena y sus vecinos le enseñaban a mezclar la mantequilla con el guisado de cebada. El sentimiento se nombró a sí mismo al final de la cena. Celos. Kavik estaba celoso de los maestros aire, tan a gusto en su gran templo. Suponía que cualquier lugar era un hogar para ellos, siendo nómadas, pero rodeado de gente contenta en su elemento, su anhelo por el norte se volvió abrumador. Cometió el error de enseñar a los monjes más jóvenes el juego de tirar del palo y tuvo que irse a dormir temprano para no romper a llorar viéndolos. Una ráfaga entró por la pequeña ventana de su habitación. Se levantó y apoyó los codos en el alféizar, contemplando las montañas. El pico del templo era tan empinado que no podía ver la tierra que había debajo. Si no tenía cuidado, podría rodar por el borde del mundo. Sus ojos se posaron en una figura solitaria que se encontraba en la columna más alta de la que habían dicho que era el campo de Airbad. Incluso a distancia, supo que se trataba del avatar. Iba ligeramente vestida y se levantaba de puntillas para recibir el viento. Quizá se había tomado demasiado en serio las burlas de los del este y estaba practicando más. Kavik observó cómo ella arrastraba los dedos de una corriente invisible y caía hacia adelante desde el pilar. Solo se dio cuenta de que no era un planeador ni un bisonte cuando desapareció de su vista. —¡Oye! gritó, aunque su voz no la hubiera alcanzado. —¡No lo hagas! No tenía por qué asustarse. Yang Chen se lanzó en el aire cabeceando y dando bandazos como una hoja seca sin dirección. Llegó a la cima de su ascenso y azotó el suelo con las manos. Por la fuerza de su propio aire control, Yang Chen cayó más alto. Su camino se desvió a la teoría mente hacia este lado y hacia este otro antes de volver hacia allí. No era un vuelo, sino el giro desordenado de rendición al viento. El avatar había perdido el control. Bailaba en el vacío. —¡No! ¡No! pensó Kavik. No era una danza. Si hubiera sido un observador al azar, centrándose únicamente en la belleza de sus movimientos, habría supuesto que ella estaba bailando, que se estaba divirtiendo, pero Kavik había conocido a más de una Yang Chen. Esta versión golpeaba el suelo con ráfagas de aire, ejerciendo tanta presión que salía despedida hacia el cielo. Podía sentir su ira a lo largo del templo, atenuada por la distancia en una suave brisa. Su elemento no dejaría rastro de sus frustraciones por la mañana. Hay que dejar atrás las derrotas. Kavik sabía que Yang Chen no había seguido su propio consejo y había dejado atrás la desaparición del niño en las montañas. No había dejado de lado nada en absoluto. Dejando a un lado la habilidad y el poder del avatar, los peligros de estar suspendido en el aire sin ayuda seguían siendo muy reales. Kavik esperó hasta que ella se cansó y regresó a salvo al suelo. La vio volver al interior de los claustros para pasar la noche y se aseguró de que se quedara antes de buscar su propia cama una vez más. El sueño le vino mucho más fácil después. Eso culminaría con el capítulo número 17 Vamos con el capítulo número 18 Entrada Fiel a su palabra Yang Chen dejó que Kavik quisiera volar a Nui Yan pero solo en una trayectoria recta a poca altura del agua durante un corto tiempo. Apenas pudo sujetar las riendas antes de que ella se las quitara. No podemos arriesgarnos a desviarnos del rumbo le explicó tendrás más oportunidades en el futuro. Se deslizaron por las bajas olas del mar de Baixi el aire cálido y húmedo hacía que la piel de Kavik estuviera húmeda estaba hasta el cuello de su cuspuk una prenda típica de la tribu del agua. La pesada ropa de invierno era una reliquia del pasado y necesaria donde iban. Estamos entrando en aguas de Yonduri dijo Yang Chen examinando el cielo y el horizonte leyendo vientos y corrientes que Kavik solo podía suponer que le indicaban su posición. No era un explorador experimentado en mar abierto. Los lémures del avatar se posaron en el cuerno de la silla de montar con sus ojos pulidos de piedra verdes fijos en él por si hacía algún movimiento repentino. Podía admitir que a la luz del día cuando no estaban gritando tratando de robarle los dientes eran muy lindos. Pik, el que tenía la oreja desgarrada se había comido unas semillas de su mano y había aceptado unos cuantos arañazos bajo la barbilla. No había otros humanos presentes habían partido con Ngu Yan en una caravana de nómadas del aire y bisontes y los habitantes de la ciudad situada bajo el templo los vitoreaban mientras volaban. Hacia el final de su viaje Yang Chen se desvió por un camino distinto. Los demás maestros aire fingieron que no acababan de ver a su líder espiritual alejarse de ellos sin decir a dónde iba. El barco de recogida sabe que debe acudir a un lugar específico si alguna vez anuncio una visita a Yonduri. Había explicado antes Yang Chen. Te entregaré allí y luego volveré a la caravana ya que es parte de mi cobertura oficial. No tenía reparos en referirse a sus compañeros nómadas del aire como tales. Mi ministro partió antes que nosotros en una nave cuando aún estábamos en el templo del aire e hizo los arreglos públicos para que yo pudiera defender mi casa. El avatar aún espera mejores condiciones en la ciudad de Shang y está dispuesta a ir cada una de ellas por turno. Como una auténtica mendiga. ¿Este ministro es el de Nanjan que te está causando problemas? Sí, Yang Chen frunció los labios. Mis acciones son creíbles por lo mal que lo hice en mi primer intento en Biner. Estoy segura de que a estas alturas ya ha hecho saber a todos los Shangs de la isla que fui rechazada y cuando llegue a la casa segura no te muevas hasta que vuelva de arrastrarme delante del Song Du Chaise. No tardará mucho porque ella también me rechazará. Al fin y al cabo ella es la que actualmente tiene el control de la unanimidad. Mis contactos tienen experiencia y conocimiento local así que querremos consultar con ellos un plan para saber en qué cargamento viajarán los activos. Si tus leales en Yonduri saben lo que hacen ¿por qué no haces que intenten acercarse a Chase en vez de mí? Son demasiado viejos dijo secamente Yang Chen. Kavik inclinó la cabeza hacia ella. Lo que quiero decir es que han vivido en Yonduri durante un tiempo y la gente los conoce explicó. Tú sin embargo serás una cara completamente nueva una vez que estés en la isla. Apenas necesitamos una tapadera para ti viniste del norte porque te prometieron trabajo no tienes familia ni amigos en la ciudad la misma historia que usé contigo su única victoria sobre ella sin importar lo efímera que fuera se tomó bien el recordatorio si funciona funciona pensó tras unos minutos más Nui Yan se detuvo flotando sobre el agua Yang Chen saltó a la silla de montar y rebuscó entre sus provisiones hasta encontrar una gran bolsa de cuero vacía con la fuerza del aire control la infló de un tirón y ató el sello ¿qué es esa cosa? ¿algún tipo de señal? preguntó Kavi ¿y si estamos en el punto de entrega ¿dónde está el barco? lanzó la bolsa por la borda donde se balanceó suavemente como una boya improvisada el barco no llegará hasta dentro de una hora Nui Yan y yo no podemos ser vistos cerca de él y el flotador es para que te aferres a él sé que dije que era un traspaso pero en realidad más bien es una caída libre Yang Chen hizo un movimiento de pala con los brazos y Kavik fue absorbido por el aire de la misma manera que había sido atrapado cuando se conocieron voló hacia atrás por encima del borde de la silla de montar y entró en el agua sacando la cabeza por encima de la superficie se agarró al flotador sus ojos ardían de sal e indignación este siempre fue el plan gritó Yang Chen consideralo una venganza por intentar matar a mi lémur el mar estaba caliente Kavik era un maestro del agua un buen nadador y no corría peligro de ahogarse o congelarse pero eso no viene al caso Pig me perdonó Yang Chen le golpeó insensiblemente en la frente con el extremo de su bastón haciéndole perder el control Pak no Kavik recorrió las serenas ondas del agua de arriba abajo y maldijo el nombre del avatar con cada una de ellas había volado sin siquiera mirar atrás perdió algo de tiempo soñando con una travesura apropiada como venganza antes de recordar que no tenía planes de permanecer en la compañía de Yang Chen más tiempo del necesario se trataba de salir de Biner no de cumplir las esperanzas y los sueños de sus padres de alcanzar la gloria como compañero el barco de recogida llegó antes de lo que había prometido la pequeña embarcación pesquera se acercó con las velas enrolladas empujada por el hombre que iba en la popa sus movimientos de agua control eran diferentes a los que Kavik practicaba propensos a movimientos rápidos y repentinos entre los lentos sus manos se enroscaban unas a otras como si estuvieran enrollando hilos de seda el barco se detuvo junto a Kavik el hombre se agachó y se agarraron por el antebrazo la sensación de ser ayudado a salir del agua por una presencia fuerte y fiable hizo que Kavik pensara por un momento que Kaljan con otra cara había venido a recogerlo sin embargo su salvador no se parecía en nada a su hermano el enjuto maestro agua tenía el doble de edad unos 40 años tenía una cara más alargada y una barbilla como un zócalo de piedra después de subir a Kavik a bordo esbozó una gran sonrisa hola dijo eres de la familia lo era Kavik se secó con un movimiento de agua control dio un paso atrás y se inclinó Kavik de largo tramo llamado así por el abuelo de mi madre mis padres son Uyurak y Tapaesa Tayagún respondió el hombre de las islas Orca por mi primo mis padres son Angtan y Taganak le lanzó a Kavik un pesado montón de aparejos necesito que me ayudes a salir de este marismo Kavik de largo tramo juntos dieron la vuelta a la embarcación y se lanzaron a la marea para salir de la parcela de mar sin viento actuar como la única fuerza que movía una embarcación era un trabajo agotador y Kavik se alegró cuando se levantó la brisa una vez que desplegaron las velas pudieron tomarse un respiro es un placer conocer a otro maestro agua dijo mientras trabajaban en el aparejo Tayagún parecía divertido con su nuevo pasajero no tienen esos en binero Kavik se encogió de hombros es agradable estar fuera de binero mmm una vez pasé un tiempo allí por supuesto esto fue antes del asunto del platino toma en el foque un poco ¿quieres? Kavik se encorvó sobre la cornamusa y acortó las líneas un poco más dijo Tayagún mamá Yunerak sigue haciendo de las suyas por el corredor interior a Kavik no le sorprendió que conociera a Yunerak la mujer era un punto de referencia curtido por los cambios en la ciudad pero todavía reconocible por los visitantes de todas partes ahora es el distrito internacional dijo sin embargo su local sigue en pie ¿es suficiente? perfecto y dicen que los niños de la ciudad no saben navegar Kavik se burló mientras se levantaba no soy un chico de ciudad solo nos mudamos al continente cuando tenía una soga le rodeó el cuello Kavik apenas pudo pasar una mano por la cuerda antes de que esta se tensara golpeando su propio antebrazo contra el costado de su cabeza la botavara de la vela mayor cayó Kavik fue arrastrado en el aire por el cabo conectado con los pies colgando y pataleando con su mano libre lanzó un látigo de agua a Tayagún pero el hombre desvió la ráfaga con un movimiento de muñeca Tayagún miró a su presa que se debatía y se retorcía con el viento ¿qué tenemos aquí? dijo con un ritmo ininterrumpido sin ningún atisbo de pregunta menos mal que te he encontrado ¿qué le pasó a tu barco? Kavik agarró el cabo por encima de su cabeza y tiró de él para aliviar la prisión una ola rebelde me hizo caer por la borda dijo entre tragos de aire nunca debí navegar solo tuve suerte de que vinieras estaba siguiendo un barco de pejerrey supongo que hoy debía traer a casa un botín diferente hasta ahí llegó el intercambio preparado finalmente satisfecho Tayagún tomó la parte inferior de la cuerda que suspendía Kavik y le dio un hábil movimiento la cuerda se desenrolló y Kavik cayó a la cubierta a cuatro patas ok mira dijo Tayagún no sé a qué clase de juegos infantiles jugabas en viner pero en Yonduri más vale que tengas la cabeza bien puesta o la perderás la recogida podría haberse visto comprometida deberías haber estado listo para destriparme y robar el barco en el instante en que me pusiste los ojos encima Kavik quería rebatirle pero tenía razón la vergüenza dolía más que las quemaduras de la cuerda él era Kiu para este tipo eso sí que picaba ¿habría sido capaz? preguntó desviando la conversación de su propia condición ¿someterte y robar el barco? Tayagún resopló no no olvides tus frases de paso la próxima vez Yonduri crecía rápidamente en el horizonte una ondulante ola rocosa entre las capas de azul Kavik había oído historias sobre la sofocante isla a través de contactos con privilegios internacionales el lugar tenía forma de tener paredes delgadas y puestos de control duros la mayor parte la mayor parte de la isla está rodeada de acantilados y bancos de arena peligrosos explicó Tayagún así que no podemos hacerla entrar varando el barco ¿de qué peligro estamos hablando? casi todas las secciones de la costa tienen un nombre como rugido del tigre dilo o dientes de lapa ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como maestro agua para sobrevivir a un intento de desembarcar solo hay un puerto utilizable en todo Yonduri que supongo está vigilado hasta las cejas dijo Kavik supones bien este barco está autorizado a salir y entrar en el puerto con solo dos personas yo y mi asistente Tayagún lanzó una placa de cobre a Kavik estaba verde por la corrosión del aire salado aquí está su pase se esconde por hoy y tú ocupas su lugar en el regreso a casa los agentes del puerto conocen nuestras caras pero uno de ellos es nuevo y hasta ahora no es espectacular en su trabajo si todo salió a la perfección anoche debería estar demasiado resacoso para notar el cambio eres de la misma altura y complexión que mi muchacho así que mantén el sol a tu espalda y el inspector ni siquiera te mirará a los ojos Kavik no podía creer lo que estaba escuchando después de las advertencias de Tayagún de que estuviera atento esperaba una entrada secreta enterrada bajo el agua o un fuerte soborno para asegurar su entrada esto era entrar directamente por la puerta principal y esperar que nadie se diera cuenta me estás tomando el pelo he visto juegos de concha dirigidos por niños de 12 años menos endebles que este plan este era el plan para el que teníamos tiempo así que por lo tanto es el plan lo simple gana lo complejo la mayoría de las veces esto se parecía claramente a una de esas otras veces al menos dime cómo suena esta persona cómo habla hay algo notable en su forma de andar no te estoy pidiendo que interpretes amor entre dragones aquí solo mantén la boca cerrada y haz lo que la gente diga el sudor se acumulaba en la frente de Kavik a medida que se acercaban la humedad y el miedo trabajaban juntos contra él ahora podía ver la ciudad de Yonduri las imponentes construcciones de bambú incrustadas en la escarpada ladera el verde tumulto de los acantilados cubiertos de vid una ladera más suave estaba pintada con campos de té a rayas los grandes juncos con velas de sable los grandes juncos con velas de sable dominaban la mayor parte del puerto como gigantes en un abrevadero que necesitan ser alimentados sus líneas de cubiertas se elevaban a proa y a popa por encima del agua con paredes de madera tan gruesas como castillos como para permitir que cualquiera que caminara por sus cubiertas mirara con desprecio a los habitantes de la superficie los muelles más pequeños se encargaban del barco del tamaño del de tayagún a lo lejos kabi vio a un hombre que ya cojeaba por el largo muelle presumiblemente para recibirlos maldición murmuró tayagún maldición 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 eso no es ping es el jefe de ping el barco se balanceó bajo los pies de kabi que significa eso para el plan ha visto a mi asistente antes no tan a menudo como los agentes subordinados pero seguro que se ha encontrado con él al menos una vez kabi lo interpretó como que estaban en un riachuelo y que perdían constantemente el control del timón ¿crees que se acordará? cállate y déjame pensar no tienes mucho tiempo para pensar tayagún corrió hacia la popa y empujó con fuerza con agua control para frenar su aproximación kabi comenzó a ayudarlo pero fue rechazado no si nos detenemos demasiado pronto parecerá sospechoso llegar a su destino a la velocidad correcta parecía la prioridad equivocada a kabi solo se le ocurrió una idea y apestaba dijiste que era de la misma altura y complexión que tu asistente normal ¿tenemos el mismo pelo? el otro maestro agua estaba demasiado ocupado con el barco como para levantar la vista ¿qué? ¿tenemos el mismo pelo? sí por tu y los dos son unos mocosos larguiruchos con cola de lobo ¿por qué? kabi esperó a que el barco se balanceara por si el hombre del muelle ya estaba mirando en la siguiente subida se enganchó a la punta de un pie con el talón del otro cayó de bruces contra la barandilla y aterrizó de bruces con un crujido estrellas de dolor parpadearon en la oscuridad kabi atrapó la sangre que salía de su nariz y se la esparció por toda la cara el movimiento movió su cartílago roto y gritó entre dientes apretados tayagún vino corriendo ¿qué hiciste? oh esto podría funcionar más vale que así sea kabi mantuvo los ojos cerrados mientras el barco se acercaba y tayagún lo amarraba a un pilote le ayudaron a subir los tablones del muelle capitán del puerto lee dijo tayagún ¿dónde está ¿dónde está ping? ping fue despedido por incompetencia dijo una voz como los tendones raspados ¿qué pasó aquí? se enganchó el pie en una bobina y se golpeó la cara dijo tayagún kabi gimió se llevó las manos a la cara con gotas de sangre cayendo por los codos déjame ver lo malo que es dijo lee kabi miró a través de sus dedos apareció la forma borrosa de un antiguo hombre de la nación del fuego el seño arrugado de lee era frío como una piedra pero kabi detectó un atisbo de preocupación abuelil en sus sucios ojos dorados de todas las formas en las que pensó que podría ser atrapado en yonduri la amabilidad de un agente de seguridad no estaba en lo alto de la lista de repente kabi se dobló y vomitó boba rosa cerca de las botas brillantes de lee no estaba fingiendo del todo le había corrido demasiada sangre por la garganta lee siseó y saltó hacia atrás rápido para su edad idiota le expetó el capitán del puerto cuánto tiempo llevas en el trabajo y todavía no tienes piernas de mar disculpas dijo tayagún lo arreglaré agarró a kabi por el cuello mantén la cabeza abajo y hacia adelante me oyes dijo si no te vas a ahogar gimió kabi tayagún lo condujo por el muelle con la cara abajo por cortesía la gente se apartó de su camino estaba dentro y había sangrado por el avatar sus padres estarían orgullosos y bueno gente de las cuatro naciones hasta aquí llegaríamos con la lectura del domingo de el día de hoy espero les haya gustado les haya entretenido saben muy bien que nos estaremos viendo el siguiente domingo continuando de los capítulos 19 al 21 acercándonos cada vez más a la recta final de este libro para después proseguir con los libros de kiyoshi muchas personas me preguntaron este en el video en el domingo pasado cómo iban a ser los en vivos que se van a hacer en tiktok y cuándo van a ser bueno van a ser más o menos los jueves como por aquí de las 1 2 de la tarde y van a ser hasta que terminemos de leer el libro de yang chen pues para no empezar otra vez con el libro de yang chen y tampoco dejarlos a la mitad a las personas que se metan a los en vivos de tiktok así que todavía no los vamos a hacer sino hasta que terminemos con este libro y empecemos con el de kiyoshi por lo que el libro de yang chen va a terminarse completamente y exclusivamente en youtube y ya hasta que terminemos el libro vamos a empezar a hacer los en vivos los jueves en tiktok y a que salga el podcast los domingos como está saliendo regularmente así que ya sin nada más que agregar yo me despido esperando que se cuiden mucho esperando que este podcast les haya gustado y recordándoles que no se les tiene que olvidar que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós que no se les tiene Gracias por ver el video.